Y hablando, mirá justamente, hablando de Clara, de Claros, el señor Javier Martínez, nuestro querido operador, que él hace todo posible, va a ser posible la próxima entrevista con Clara Pritz, especialista en sustentabilidad de Andriani, que vamos a hablar de otro tema muy importante. Primero le vamos a dar la bienvenida. Clara, muy buenas tardes. La Melga y Pablo Gago te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Tanto tiempo. Hace prácticamente nueve días que no nos vemos. Exactamente. Pero es como que ya pasó rápido, ¿no? No, perdón. Hace más. Hace el 5. Desde el 5. 19 días. Le pifié. 19 días que no nos vemos. El 5 de junio estuvimos en el evento, el Día Mundial del Ambiente, y me quedé con ganas de hablar contigo, por eso le pedí a la operación que te conecte, porque la idea es hablar de descarbonización. Recién con la Melga hablábamos que es uno de los temas principales. Totalmente. Decíamos que, para llevarlo al paralelo de lo que veníamos hablando, decíamos que Lionel Scaloni es muy claro en sus conceptos. Jugando con tu nombre, Clara, claro, vos también sos muy clara en lo que la industria de la logística tiene como metas, como objetivos en materia de descarbonización. Contale un poco a la gente a la que no pudo estar en el evento nuestro del Día Mundial del Ambiente. ¿Cuáles son las metas de reducciones? ¿Cuáles son las metas de descarbonización de una compañía tan grande como el Grupo Logístico Andriani? Bueno, por supuesto, qué honor, igual que me compares con Scaloni, con la claridad, me encantó. No, yo dije, claro, Clara, jugué con eso, ¿no? Pero es más, pues si no la vara me estaba quedando altísima. Pero bueno, vamos a tratar de contarle al público un poco cómo estamos trabajando todo el tema de la descarbonización. Esto parte un poco, vio, de la estrategia que tenemos desde Andriani, nuestra estrategia de sustentabilidad, que ya hace algunos años, en 2015 la definimos, y en la que tenemos cuatro pilares, donde parecido a los que contaban en Holcim, también tenemos al pilar personas, tenemos al pilar sociedad, experiencia y planeta. Y es puntualmente en este pilar, en planeta, donde a su vez también definimos después una visión 2030 en línea con el Acuerdo de París, donde también definimos seis compromisos, ¿no? Y dos de esos compromisos entran o atraviesan directamente este pilar del planeta. Uno de esos compromisos viene a ser lo que es la circularidad de insumos y residuos, donde que es otro tema que se viene muy fuerte, viene pisando muy fuerte a nivel estándares, conversación internacional y todo, que tiene que ver con el trabajo de los plásticos, de los materiales, de cómo se viene trabajando el packaging, que en eso también estamos haciendo foco. Pero puntualmente el otro compromiso, que es donde quiero charlarlos un poquito más hoy, es el de descarbonización sostenida de nuestras operaciones, a través de, bueno, el recambio de la flota, en base a la eficiencia energética, combustibles alternativos y lo que es la compensación de emisiones. Que acá siempre nos gusta aclarar un poco que la estrategia, digamos, el camino que le queda hoy al mundo, no es solo compensar emisiones, sino tratar de adaptarse y no generarlas. Creo que ahí va a estar la clave, sobre todo, para no repetir un poco la historia que se viene dando desde hace muchísimos años, donde el ventaja era, bueno, nos desarrollamos, no importa qué costo, y después vemos cómo hacemos. Cómo compenso. Claro, y en realidad es, fijémonos cómo nos desarrollamos, cómo podemos adaptarnos para que la compensación no sea la única forma, ¿no? La solución a todos los problemas, porque es donde estamos hoy, que tenemos tanto material particular, o tantas emisiones en la atmósfera, que es tan complicado retroceder, ¿no? Poder compensar todo eso. Entonces, bueno, la idea es adaptarse. Es por eso que nuestra dirección decidió que no vamos a compensar más del 20% de esas emisiones que nosotros generemos, y por lo tanto nos queda, como opción, empezar a adaptarnos. ¿Qué es adaptarnos? Bueno, empezar a invertir en herramientas, en tecnologías, en estudiar el mercado, en hacer desarrollos, en ver cómo podemos hacer para hacer la logística más sustentable. Y eso tiene que ver también cómo está formado nuestro inventario de emisiones. Cuando hablamos, a veces, bueno, quizás hay gente que entiende más, gente que entiende menos, pero el inventario de emisiones es conocer qué gases de efecto invernadero genero como empresa. Para a partir de eso poder empezar a adaptarme, empezar a compensar, buscar cómo puedo hacer para descarbonizar esas operaciones. Y justamente en ese trabajo estamos. Como nosotros ya tenemos identificado nuestro inventario, ya sabemos que es lo que estamos generando, sabemos que nuestro alcance 1, que son esas emisiones directas que generamos, está muy concentrado, o sea, tenemos un 92% de emisiones en ese alcance número 1, que están relacionadas con el consumo de combustible, el transporte y la distribución de última milla. Y también, bueno, un poco de lo que es el combustible que usamos en grupos electrógenos en nuestras plantas logísticas. Entonces, sabiendo que tenemos ese alcance 1 tan concentrado, ahí es donde vamos a tener que poner todos los esfuerzos para lograr la descarbonización. Y ahí encontramos un abanico de opciones, y donde nos estamos centralizando mucho es en lo que es el transporte a larga distancia, que compone casi la mitad de ese 92% de nuestro alcance 1. Y dentro de esas medidas encontramos lo que es nuestra joya, como le decimos en nuestra bala de plata, que es la implementación del biodiesel. De a poco creo que se está empezando a escuchar un poco más sobre los biocombustibles, que incluso hoy en el gasol que nosotros adquirimos en una estación de servicio, ya hay un corte biodiesel por legislación. Cada vez la gente no lo sabe y se sorprende cuando lo contamos. Pero está bueno empezar a hablar que esté el tema en la agenda. Y lo que estamos haciendo nosotros es utilizar biodiesel al 100%, o sea, B100 se llama porque es puro. ¿Qué es lo que nos permite este biodiesel? Que hoy lo están usando unas 45 unidades, de lo que es la larga distancia, los 45 tractores, como lo decimos nosotros. Es usar un combustible, un biocombustible que proviene del aceite de soja, que lo que permite es generar cero emisiones de dióxido de carbonos directas cuando el transporte está apriendo del acelerador. Entonces ya estar generando cero emisiones directas de dióxido de carbono nos permite reducir en un montón nuestras emisiones directas, nuestro alcance número uno. Entonces es un golazo, estamos como muy contentos, ya pasamos, no sé si te acordás que el 5, el Día del Ambiente, yo dije que estábamos a punto de llegar a los 5 millones de kilómetros recorridos y hoy lo logramos. Así que oficialmente ya recorrimos más de 5 millones de kilómetros con biodiesel en diferentes rutas, con estas 45 unidades que están activas. Obviamente también estamos estimando todas las toneladas de dióxido de carbono que estamos evitando a raíz de esa implementación. Así que bueno, está siendo un logro, estamos muy contentos desde julio al año pasado que empezamos a implementarlo, así que bueno, esperamos llegar a nuestra meta de este año, pasar los 8 millones. Así que yo creo que vamos encaminados, vamos bien. Yo creo que van bien porque aparte son una empresa que sigue en constante crecimiento y que es una de las empresas de logística más importantes de la región, pero qué bueno que puedas con esa sonrisa contarnos que ya han pasado 5 millones de kilómetros, han transitado con biodiesel, es decir que esto también le demuestra a otras empresas que si hay compromiso, el objetivo se puede y también hay combustible para hacerlo, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. O sea, hoy es un biocombustible que está a nuestro alcance, nosotros estamos comprando una empresa en Santa Fe, también empezamos a tener otro tipo de conversaciones a raíz de esta implementación porque también nos han consultado preocupados como bueno, pero esta soja se usaría para el consumo, sería un alimento. Eso no, directamente es otro tipo de soja, entonces se empieza a abrir un canal de comunicación y debates y mitos que se van derribando porque mismo con nuestros transportistas nos pasó, tuvimos que formarnos un montón, aprender un montón para poder derribar esos mitos, para mostrarles que la transición es posible y hoy no toda la fiota lo está utilizando, entonces bueno, es tratar de ir mostrándole al resto de los conductores que es posible, que no va a acercar al camión, qué limitaciones hay, en fin, implicó un trabajo enorme desde la empresa, pero estamos dispuestos a seguir trabajándolo y llegamos a tal punto que a nuestros clientes les importa, porque obviamente nosotros somos parte de su cadena de valor, entonces ellos entienden que el ahorro de estas emisiones también les impacta a ellos, entonces ellos también deciden acompañarnos y quizás otorgarnos mayor carga, es decir, como ir buscando otras estrategias para acompañarnos en esta transición hacia el biodiesel, o el día de mañana, la electrificación o lo que sea, hoy lo que tenemos a disposición es el biodiesel, así que es un camino que se hace en conjunto, como decimos siempre, la sustentabilidad va entre todos. Y esto, Clara, no es un trabajo que se viene haciendo de un día para el otro, es un trabajo que viene siendo consensuado entre la compañía, y ustedes hace poquito hicieron también un encuentro de descarbonización y circularidad, ¿no? Exactamente, el año pasado, y justamente para darle inicio a todo este proyecto del biodiesel, donde también buscamos armar como un evento donde haya varias voces, donde estuvimos nosotros, donde nuestros clientes pudieran participar, trajimos también al presidente de la empresa que nos otorga el biodiesel para que fuentes de su parte, porque forma parte de una de las cámaras en la que es biocombustibles, también invitamos a gente al SEAT, entonces la idea fue armar un panel bastante integral, donde podamos aprender y sacarnos esas dudas, porque es la única manera de poder ir logrando esos pasitos, ir logrando esas diferentes estrategias de descarbonización que se van abriendo al contexto argentino también, que esa es la realidad. Clara, ¿y cómo comparten con el resto de sus colegas, cómo el sector de la logística ve este compromiso, estos objetivos cumplidos por Andriani, para poder replicarlos? Porque me imagino que es un buen ejemplo, es un camino a transitar que el resto también tendría que seguir, que es la descarbonización, ¿no? Totalmente, yo creo que como parte de los miembros de las diferentes cámaras en las que estamos, este tema se va explotando, se va comentando, se va demostrando, y mismo creo que ayuda a sacarse un poco el miedo o ir eliminando estos mitos, este tabú que hay alrededor del biodiesel, que al principio no conocíamos, tampoco sabíamos qué empresas lo estaban implementando, a qué escala se estaba implementando acá, entonces fuimos consultando, como buscando casos de éxito, y creo que la clave está en eso, en compartir toda esa información, en inanimarse, en implementarlo, en desarrollarse, y creo que tal cual entre nuestros colegas, es la única solución si queremos lograr la descarbonización, porque sabemos que Argentina tiene su propio inventario, sabemos que en ese inventario el 14% de las emisiones corresponden a la industria del transporte, sea marítimo, aéreo, pero estamos todos en esa bolsa, todos dentro de ese 14%, entonces creo que es responsabilidad de todos empezar a trabajar para disminuir esas emisiones, y es así que si nosotros, en comparación del año pasado, o sea, con el inventario del 2022, logramos una reducción neta del 7%, entre las acciones de compensación y la implementación del biodiesel, pero es un 7% que ha llevado toneladas, es un número enorme, entonces si nosotros pudimos, pueden todos, es la realidad, así que tenemos que tirar para ese lado. Justamente, vos decís que si nosotros pudimos, pueden todos, tenemos que tirar para ese lado, pero yo me quedo también con eso de que estuvieron buscando, te lo escuché ya la pasada, ¿no? Y de dónde se nutren, o dónde buscan, o esa investigación que se hace a nivel global, porque me imagino que buscan en el mundo ejemplos, son inquietos, ¿no? Los integrantes del equipo de sustentabilidad de Andriani, ¿te lo puedo decir de esa manera? Sí, somos inquietos, algunos nos pueden llegar a decir insoportables, pesados, pero sí, creo que es la forma, es estar investigando constantemente, y es también parte de nuestro rol, ¿no? Como demostrarle a la dirección, demostrarle a los actores interesados, que otras cosas se están haciendo en el mundo, que quizás no todas se pueden traer o replicar, pero que hay otras que sí, entonces quizás hay que animarse a esa prueba y error, y nos ha pasado que tuvimos errores y pruebas que no salieron bien, pero es la única forma de seguir desarrollándose y de seguir siendo, de seguir elevando la vara, porque también es una realidad, si nosotros no lo hacemos, nuestros clientes se empiezan a presionar, no es una solución de decir, bueno, me chancho, me quedo acá, listo, ya tengo biodiesel o, como decíamos, ya tengo un inventario de emisiones, me olvido, no, al contrario, los clientes empiezan a preguntar, bueno, ¿cuál es la certificación que tiene biodiesel? ¿O qué certificación o qué estándar estás cumpliendo con tu inventario de emisiones? Entonces, sí o sí, mi vara va a seguir evolucionando, seguir aumentando, porque está el requisito del cliente, que puede derivar en mí en riesgos de reputación. ¿Y con qué satisfacción ahí aparecen ustedes y dicen, nosotros podemos hacerlo, nosotros podemos cumplimentar esto, no? Sí, yo creo que todo este camino de recorrido, y el haber llegado a los 5 millones de kilómetros con biodiesel, es como, evidentemente podemos, tenemos con qué, tenemos que seguir deshaciéndonos, cuando a veces incluso el contexto no ayuda, o está más complicado hacer inversiones, o buscar estrategias en sustentabilidad, que muchas veces pasa que dicen, bueno, quizás la sustentabilidad no es lo más importante. No, la sustentabilidad es parte del negocio. Bueno, pero ahí está claro, ahí hay un tema, vos decías, el contexto no ayuda, pero la dirección de la empresa tiene claro hacia dónde ir, ¿no? Y eso apoya. Totalmente. Sin eso no podemos seguir avanzando en este tema. Totalmente. Yo creo que entienden también que gracias a la sustentabilidad y a todo lo que estamos haciendo, estamos dando un diferencial a nuestros clientes, que estamos permitiéndole a ellos también, brindar un montón de respuestas, sobre todo a aquellos clientes que tienen casas matrices afuera, donde el nivel de exigencia es otro. Es como que gracias a nuestra respuesta y a todo lo que nosotros venimos trabajando, ellos están pudiendo cumplir con esos estándares de afuera. Y por eso también nosotros estamos participando de estos estándares internacionales, como puede ser un CDP, un ECOBIDIS, un CEDEX, como que para nosotros también implica, bueno, adaptarnos a aprender qué significa esto, cómo nos presentamos, cómo rendimos estas cuentas, pero al final el resultado es increíble, pues te permite tener una rendición de cuentas, un proceso súper claro y transparente, que después también se ve en lo que es el reporte de sustentabilidad, que cada vez es un poco más fácil de hacerlo y sabes que maneja un nivel de rendición de cuentas increíble. Me encanta que digas, cada vez es más fácil hacerlo, quiere decir que le encuentran la vuelta, quiere decir que pueden ser los interlocutores dentro de la compañía con los distintos departamentos, pero también que la sustentabilidad ya está en el ADN de una compañía como es Andriani. Para cerrar, objetivos, 8 millones de kilómetros, ¿algún objetivo más que nos puedas contar? Y estamos, sí, en lo que es emisiones, sí, tratar de seguir sumando tractores o vehículos, obviamente que usen biodiesel, así como seguir, o sea, lograr una mayor reducción de nuestro inventario, que a su vez también se va a sumar, esperamos pronto, lo que es el alcance 3, que hoy lo tenemos trabajando, estamos trabajando mucho, es difícil, es un alcance que es difícil a veces de limitar, así que también es otro de los objetivos en los que queremos seguir trabajando. Mucho también en lo que tiene que ver con la circularidad, esto que te comentaba del packaging, la idea es implementar 15 insumos plásticos, que tengan menos plástico virgen en su composición, hoy estamos en 11, así que creo que también llegamos, pero es un trabajo que está muy bueno, que incluso también participan muchos los clientes, que empiezan a decirnos, bueno, a ver, cómo podemos repensar este packaging que me queda a mí acá en la planta, o cómo puedo mejorar la logística inversa, en fin, como se están abriendo nuevas conversaciones, eso también es parte de nuestra estrategia, y bueno, hay para mucho más también, así que acá estaremos trabajando. Clara, la verdad, un gusto grande hablar contigo, un gusto que una compañía como el Grupo Logístico Andrani, que crece en nuestro país, y hoy es la uno en lo que es transporte, logística, entienda que la descarbonización es un tema central, pero también entienda que es la nueva manera de hacer negocios, y que lo entienda desde la dirección de la compañía, entonces esto es mucho más fácil bajarlo, y también modernizar ciertos aspectos, ya sean del transporte o del packaging, como nos decían. Totalmente, coincido. Y bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, y por siempre estar siguiéndonos. Será hasta la próxima, que seas bien. Gracias, Pablo. Hasta luego, buen día. Hasta luego, buenas tardes. Y era Clara Pritz, especialista en sustentabilidad del Grupo Logístico Andrani, que nos seguía contando en materia de descarbonización, nos contaba de la implementación del biodiesel, de este objetivo de 5 millones de kilómetros, que ya se logró, y que quieren llegar a 8, pero también, fíjate la transformación, no solo del aspecto logístico, sino también del aspecto del packaging, como una compañía entiende que tiene que darle valor agregado a sus clientes, y tiene un compromiso ambiental importante.